Hay temas como que pasan de moda y uno dice, otra vez, esa gente otra vez. Sin embargo, aunque uno cree que algunas situaciones se lograron subsanar, el tiempo a veces no borra todo, a menos que tú no le pongas a eso. Para que el tiempo borre todo, tú tienes que ponerle, pues si tú no te ayudas, entonces el tiempo no te va a ayudar. Me llegó ahí un caso. El otro día vi de que habían grabado un tema que no pasó nada con ese tema, Vaquero y Marta Heredia. Mariachi ha dicho, reiterado en dos ocasiones, que los artistas deben capitalizar el momento de una supuesta rivalidad o cuando se supone que existe algún interés mediático. O sea, cuando tú grabas fuera de tiempo, no pasa nada. Mira, el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Cuando los ojos de la gente, sea por interés o por chisme, no están puestos en ti, no pasa nada. Hay artistas que han hecho colaboraciones a destiempo, no cuando el público la ha pedido. Y pasa lo que pasa con unos temas de grandes amigos que no voy a mencionar. Pero le hemos dicho a todos los artistas, yo aquí en la Escuela Urbana de Sin Filtro, de que aprendan a capitalizar el sonido. A veces si tú logras un sonido, el sonido es para que te pongan atención. Si ya la atención está puesta en ti, lleva eso y extrapolalo a música. Aquí, el artista per se tiene un problema. Que cuando capta el sonido mediático de la gente, él sigue hablando mierda. Vamos a decirlo así popularmente. Y sigue como batiendo. Ya no. Si logramos que Amelia era más viral. Amelia. Ok, Amelia tiene que hablar ya de qué ella hace. Sacarle provecho. Capitalizar eso. Nosotros seguimos montados como en la vaina de... Bártelo, 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 mételo, mételo. Mira, por ejemplo, este es el único país donde le dicen a Karol G y a Shakira por estar haciendo lo que tú dices de canalizar para sacar beneficio. Aquí le dicen a Yoratayo. Yoratayo. No, eso es lo que están buscando, señores. Eso es lo que están facturando. Yo le dije a ustedes hace aproximadamente dos meses antes de ir a Europa de que tanto Shakira como Piqué tienen personas pensantes detrás. Claro. ¿En qué sentido? Todos los artistas tenemos impulsos naturales de ser humanos. Queremos musear. Queremos a veces... Por eso a veces tuve que el títico en unas redes dicen cosas y después dicen que la borraron. No, no. Fue que apareció el manejador y le dijo, borra eso. Quítate eso. Por ejemplo, mi equipo de trabajo ha optado por quitarme los celulares cuando yo estoy bebiendo. Ok. Por eso. Entonces, ¿quién está capitalizando todo eso? Tanto Shakira como Piqué. Tanto Karol G. Porque si tú te pones a fijarte en los punchlines de los temas musicales de ella, tiene mucha similitud y tira pullitas, pero ¿qué ella hace? Capitaliza eso a su favor. A su favor, claro. Y que los números hablan. Aquí no. Aquí nosotros somos tan tal que un sonido que nosotros hemos creado para bien matamos con otro sonido. ¿Sabes que Santiago dijo en estos días algo para Mozart y fue muy real? O sea, que canalice esa cosa entre ellos tres y que le hace una canción tirándole a la otra, que eso factura, señores. No, no, no. Que eso es muy zángano. En el caso de Mozart no convenía. Voy a tomarme la atrevimiento. Sí, sí. No, no convenía. ¿Escucha por qué? Para que reviva. No, escucha por qué. Él está muerto. A veces, cuando tú intentas revivir, ahí es cuando más muerto estás. Paso y me explico. Recuérdate que Mozart tiene lo que pocas personas acá en República Dominicana tienen. Solamente Rochi en este momento lo tiene. ¿El quién? Mozartistas. Rochi tiene seguidores reales. Lo tenía el mayor clásico. Los mayoristas. Lo tenía el poeta callejero. Lo tenía un sinnúmero de artista. Pero esos Mozartistas no han hecho nada. Sí, pero oye, ¿qué pasa? Esa carrera de esos muchachos ha sido basamentada o creada bajo un marco de una legión de personas que siguen ese valor. A veces, en el caso de Mozart, mientras más callado esté en todo esto, es mejor. Porque se está tejiendo un tema muy delicado. Y es el de las mujeres. Por eso Romeo Santos ahorita metió un problema. Por no llevarse de mí el tema de las mujeres. A veces tú haces de que un chiste, pero el chiste sale peor. Recuérdate que ya la atención de Mozart no va a estar por la música. Pero si se trata, como tú dijiste, de canalizar un sonido para que sea positivo para ti, para que te dé resultados a ti, ¿por qué no lo puede hacer? Porque hay que estudiar. Porque ya Mozartista no ha hecho nada por él. Sí, pero ya Mozart venía a ti. Pero no era Mozartista. Pero ya Mozart... Es el equipo de trabajo. Pero mira, sin salir... Me distraje un minuto. Ya tú sabes, es un honor. Increíble. Era Marte Reddy Vaqueroa. Y usted estaba desarrollando a Mozart, que yo lo tenía en otro momento. Y a Carollí, y a... Increíble. Y a todo. Yo preferí pedir un café. Y se me gasta todo el contenido y ya, y nada. Es increíble, hermano. En realidad, por ahí que... Por eso es que cuando me distraigo, ya... Bueno, entonces, Mariachi, es grabar junto Vaqueroa y Marta. ¿Lo hicieron a tiempo? No, no lo hicieron a tiempo. ¿Me distraje, Santiago Matías, enviándome cosas aquí? ¿Me distraje? Focke, no mandes tanta vaina. Me hablo, Dios mío. Mariachi, entonces dime. No, no conviene. Ven, dime ahora, ven. No conviene, ¿por qué? Porque... El diablo. Ambos lograron ya dividir a favor y en contra. Y eso es un problema. No es lo mismo conjugar un aplauso de una legión de personas para los dos, que empezar que los aplausos tengan división. Paso y me explico. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Bueno, ya hay una legión que corre con ella y hay una legión que corre con él. Muchos a favor y muchos en contra. Pero si hubiesen hecho las cosas en el momento, los que me aman a mí y los que aman a Vaqueroa se unían y era el doble de lo que pasaba. Ella ahora está asegurando que Vaqueroa ni cambió ni nunca cambiará. Diablo. Ellos para el 2020 grabaron un tema de que de nuevo juntos, que no pasó nada con ese tema. Y ahora ella está como asegurando que él ni ha cambiado ni va a cambiar. ¿Qué lectura usted le da a eso, Yelida? Bueno. A lo que ella dice. Tú sabes que ellos tuvieron una relación y tuvieron muchísimos problemas. A ella nadie la obligó a grabar con él. Ajá. Yo creo que está fuera de contexto lo que ella dijo. Ajá. O sea, ya grabaste. Ya tú sabes que el tipo no cambió. Pues entonces ya, quédate así. ¿Por qué vas a hacer? Al parecer Vaqueroa ha tenido problemas con mucha gente. Porque no solamente Marta Heredia, sino he oído a otras personas diciendo precisamente lo mismo. ¡Oh! ¿De quién no ha cambiado ni va a cambiar? Y que es una... Yo no lo conozco así personal. Pero sí estoy escuchando últimamente la palabra mal agradecido. Entonces, al parecer, con las declaraciones de Heredia, lo que dice es como que se arrepiente de haberlo hecho. Que en vez de obtener ganancias, lo que hizo fue pérdida. Eso es lo que ella trata de decir. Me envían una información aquí ahora. Yo no lo sabía. Que él canceló unos programas el fin de semana. Comenzó con el show del mediodía porque está padeciendo de unos problemas cardíacos, Vaqueroa. Y mire, es una pena. Para mí, del género... Que se cuide su salud, ese muchacho. Para mí, del género, para mí, del género, es uno de los mejores. Da gusto ver a Vaqueroa en vivo. Es una banda que tiene. Sí, es verdad. Pero, lamentablemente, hay algo en él que lo tiene estancado. Tiene mucha gente en contra. Y cuando mucha gente dice, habla lo mismo, es porque tienen que tener razón. Vaqueroa, tienes que revisarte. Vaqueroa, tienes que revisarte. Porque eres muy bueno. Tienes todo el talento para estar en una buena posición. Y no lo estás. Y tiene mucha gente tirándote y diciendo lo mismo. Diciendo que eres un malagradecido. Ni ha cambiado ni va a cambiar. Me da mucha pena que Marta Heredia, luego de que hizo esto, logró, número uno, que llegara a la cárcel. Le cortaran el cabello. Pasó por todo el proceso que vivió Vaqueroa. Y ellos dos saben el infierno que juntos, como relación tóxica que fue, vivieron. Ellos solo pueden entenderse como tal. Que ella lo perdonara, porque fue entre comillas, porque no lo perdonó. Porque ella sabe lo que cometió. Y que República Dominicana no le ha perdonado aún. Y quizá ella entendió. Aliándome a Vaquero, puedo hacer que el país vuelva a tener la confianza en mí como artista, que no ha sido. Siendo ella un excelente intérprete y buena cantante que tiene la República Dominicana y que todavía República Dominicana no la perdona. Que ella salga a decir ahora que él no ha cambiado ni va a cambiar. ¿Tú lo sabías? Pero estaba haciendo un hilo, entiendo yo ahora, con este comentario, de poder llegarle a un público y tener esa paz y esa tranquilidad que aún, aún van a pasar años. Y República Dominicana quizá no va a olvidar lo que sucedió con ella. Y el caso que no voy a mencionar y que todos conocen. Entonces, se ve mal. Pero habla más mal de ti, Marta, que del mismo Vaquero. Porque entonces entiende la gente. Y entonces tú no lo perdonaste de corazón. No fue verdadero tu perdón. Tu perdón era para aparentar y querer lograr algo. Entonces hay que ver quién está más mal. Si Vaquero o Marta. Ni ha cambiado ni va a cambiar. Pero una pregunta. ¿Por qué ella dijo esas palabras? ¿Por qué? Que tienen que desarrollarme bien para poder entender. Están diciendo nada más lo que ella puso. Pero una acción trae una reacción. ¿Qué pasó? En los recientes días, Vaquero ha estado en diversos medios hablando. Hubo algo entre Santiago y Vaquero, que muchos conocen la historia también, bombón incluido, que en una parte, no se hubo un irrespeto a los hijos de Vaquero. Santiago le pide perdón por lo de utilizar a los hijos. Él le pide como perdón. Hubo algo para ellos usanar ciertas cosas que aún faltan más. Entonces Santiago le dice que él debe también pedirle perdón a Bombón por utilizar a la hermana fallecida de Bombón que tenía cáncer. Entonces hay un hilo raro allí. ¿Qué pasa? Vaquero pide perdón por un lado, el otro pide perdón, pero faltan cositas. Bombón pone un post donde relata su historia y lo que ha vivido con Vaquero. De demandas que uno gana, gana el otro, que la última la ganó uno y el otro así. Marta escribe debajo del post de Bombón Productions todo lo que habló de Vaquero. Ahí es que ella viene e interviene y entra a la ecuación. Bombón habla de que lo ayudó, que cuando él más lo necesitaba le tendió la mano y que fue una pieza fundamental. Ya estoy entendiendo. Es decir, entonces que Marta opinó de un tema que no estaban mencionando a ella. Exactamente. Ok, ya se estoy entendiendo. Exactamente. Ya entendí. Bueno. ¿A quién tú le crees, Yelida? Bueno, mira, vuelvo y te repito, cuando tanta gente dice lo mismo no pueden estar equivocadas. A veces sí, yo me llevo, no, 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 yo me llevo de los números y de los resultados. Cuando tú haces las cosas mal, lamentablemente la vida es exacta, no te va, no te va bien. Te puede caer, no, no, te puede ir mal en un momento, pero luego te levantas. Lamentablemente Vaquero tiene mucho tiempo que no se sabe qué ha pasado con una carrera tan brillante, porque es uno de los mejores. Y al parecer el problema de él es que no ha sabido, con la gente que lo ha ayudado, no ha sabido quedar bien. Te voy a poner un ejemplo, Yelida, y me lo responde con el corazón en la mano. Ay, diablo. Escúchame, deja que yo termine la palabra. Permiso. ¿Cuánta gente no ha dicho que tú no has dado la talla en este programa? Ay, Dios mío. Muchísima, y porque mucha gente lo diga es verdad. Ay, Dios mío. No es verdad, mami. No necesariamente todo lo que dicen que se dice de ti tiene que ser verdad. Pero los números están ahí. Y Vaquero no lo tiene. ¿Qué no? Vaquero no tiene los números ahora. Mami, perdón. Ahora, cuidado. De otra parte. Vaquero no tiene, señores. No siga diciendo, te voy a meter mal en lío. Vaquero no está en su mejor momento, señores. No sea papi. Pero números, pero hasta él lo sabe. Ha estado hablando actual. Ah, pues Fernando ya lo no. Déjame hablar. Ay, déjame hablar. Hasta ahora, hasta ahora. Está lejos. No. La golpeaste. Déjame, déjame, déjame. Lo que yo no entiendo, permiso. Lo que yo no entiendo, señores. Vamos a tener sentido común. Vamos a tener sentido común. Para la capacidad que tiene Vaquero. Señores, en vivo es un tremendo artista que se desdobla, te canta salsa, te canta... Es el cantante de los raperos. Es para estar en otra posición. Ahora, respóndeme lo que yo te pregunte. No es por falta de calidad. Lo que te pregunte a ti. Entonces, hay algo, perdón, hay algo en él que no le ha permitido seguir trascendiendo, porque bueno sí es. Ok. Entonces, ¿qué dice la gente? Ok, respóndeme mi pregunta. La pregunta personal que te hizo... Yo te hice para poder enlazar. En el caso tuyo. Si hablo, la curiosidad de ella. No, yo tengo mi número ahí. Te vuelvo a preguntar. Y que me hables con el corazón en la mano, General Mequía Benítez. La vas a llorar. Tanta gente que ha dicho de ti que tú no has dado los números ni los resultados en este programa. ¿Es verdad o es mentira? Porque mucha gente lo diga. Allá afuera, que apuestan a tu fracaso. Estamos hablando de que hay gente que dice que Vaquero ha sido malagradecido. Es que después de me la preguntar a ti. No me hable Vaquero, es a ti. Yo estoy aquí por obra y caridad del Espíritu Santo. ¿Y Vaquero está ahí por qué? ¿Dónde está Vaquero? En su momento. ¿En su momento? ¿Vaquerote en su momento? Escúchame, como tú... No sé, Ángel. Que tienen inflexiones en la vida y en la carrera. No, Vaquero, no como debería de estar. Como todo artista. No, como debería de estar. Y el público... Si tú haces una encuesta ahora mismo y le preguntas una cosa es lo que diga dos o tres, otra cosa es lo que diga el público... Pero no me estás respondiendo. Lo que ella respondió, ¿te convence? No, me voy a... Porque ella está en el aire. Voy a hacerme una foto y ya fue ahora. No, no, usted trabaja aquí. Usted tiene tiempo para hacer fotos. No, ya no estoy en el aire, ¿no? ¿Le vaquero tú eres amigo de Vaquero? No es por esto, porque... Y yo aquí no estoy por amiguismo. Yo aquí digo la cosa como tú. Perdón. Yo no soy amigo. Claro que sí. Perdón. Yo aquí no puedo enaltecer a una persona porque es mi amiga. Yo digo la cosa como tú. Y está equivocada. Vaquero yo. No está en su mejor momento. No se enfrente. No se enfrente. Vaquero yo no somos amigos. ¿Está en su momento? No. A la misma serie 23, San Pedro de Macorís. Pero amigos, amigos como tal, no somos... Pues no está en su mejor momento y tú lo sabes. Díselo al público. Pero respóndeme. No vengas tú a decir que no. Hazle la pregunta. Mira, Robert, la suerte es que yo me voy de viaje. Ay, pero espérate. No, no te vayas. No te vayas. Espérate. Robert. Tú eres amigo de Vaquero. Yo lo entiendo. Yo no soy amigo de Manuel Varese. Pero no por eso tú puedes venir a desinformar. No, él está en su momento. Es su carrera. Yelida, dice José Ángel que ante algunas críticas que hacen con relación a tu trabajo en el programa, ¿qué tú piensas? Los números están ahí. El público está ahí. Ya respondió. No, ella no ha respondido. Los números están ahí. Y el público está ahí. Pero el público está ahí. Que Vaquero no está en su mejor momento. Pero, ¿qué dice? Entonces, y es verdad. No te en su mejor momento. Yelida dice que los números están ahí y es verdad. Yo hablo de número y resultado. Pero los números de Vaquero también están ahí. Exacto. No está en su mejor momento. No está como debiera. Ay, Dios mío. ¿Pero cuál es tu aporte? Robert. Yo cuando me siento aquí, no soy amigo de nadie. Cuando me siento aquí. Te reitero. Yo digo la cosa como son. Te reitero. Yo no soy. Perdón, perdón. Escucha. Yelida Mequina. Eh, no, no le parece. Te reitero. Yo no soy amigo de Manuel Barret. Claro que sí. Somos de la misma serie. Tenemos una cordialidad. Pero, amigos, esa palabra es muy grande. Te vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito para que la gente me entienda. No te están entendiendo. No, no, me están entendiendo. Que no me está entendiendo eres tú. No, no, pero bájene, bájene. Tiene todas las condiciones. A mí me gustaría verlo en otro sitio. ¿Dónde debe de...? No, eso no es Borrego. Es la verdad. Te voy a complacer para que te sientas bien. Pero no digas que yo soy amigo de él. No desinformes a la gente. Pero tampoco digas que él es su mejor momento. Pero a la hora que tú le digas a la gente, José Ángel, que va, que no esté en su mejor momento. En su momento. Porque cada quien... Es un momento. Y la escucha. ¿Tú crees que Miriam Crute en el igual... En el mismo momento que hace lo... Entonces, Robert... Dame lo mío. ¿Qué querrá... ¿Qué quiso haber dicho el señor Mozart Lapara cuando publica y después borra de qué? ¿Qué se joda todo? Sí, se va a meter para el estudio. ¿Qué se joda todo, Tommy? Dime. ¿Esto trabaja aquí? ¿Qué quiso decir Mozart cuando publicó? ¿Qué se joda todo? Bueno, eso puede ser... Voy a hablar. Ahora sí voy a hablar. Y voy a decir las cosas como realmente son. Que venga mañana. Pasaron y fueron. Eso puede ser. O... Que se joda todo. Le voy a dar con todo ahora la música. También. Me gustaría esa opción. Una de esas dos. Una de esas dos. ¿Qué por qué la borró? No sé. Como que seguro como que lo pensó. Y si lo puso y lo borró, entonces era que iba a hablar. Oye. ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¿Y qué le borró? Sí, porque si es para la música, lo deja. Pero seguro en un momento de ira, de enojo, de que ya está harto de tantos comentarios diferentes de los medios de comunicación, de personas allegadas, de gente que realmente no saben la realidad de todo lo que pasó. Entonces quizá llegó un momento de enojo, como que estoy harto, déjame decir las cosas como fue. Pero quizás se calmó, hablaron con él. No, no, no lo va a hacer. Y borró. Y borró. Porque si fuera de la música, lo deja. Y deja que la gente hable. Cuando tú subes y borras, lo haces en un momento de impulso. Y me imagino que algo de la música no lo va a hacer solamente de impulso. Tommy, ¿qué tú interpretas que él quiso decir con que se joda todo? Mira, la vida de Mozart en los últimos años ha sido de eso, de puya, no de canciones, no él tira puya, no canciones. Entonces, no entiendo. No sé, no sé de qué valdría a estas alturas de juego, después de cuatro años, hablar cosas íntimas entre tú y Alessandra. O sea, no sé de qué te va a servir cuando la gente tenía a Alessandra allá arribota como la víctima, como la pobrecita, como la santa, como la sacrificada. Ahí quizás hubiese causado algún tipo de sensación que tú dijeras todo lo contrario. Pero ahora acabar a Alessandra cuando ya la gente está viendo a Alessandra como lo que es, como un ser humano que comete errores y todo eso. Entonces, como que ya no tiene sentido, Mozart. Yo creo como que ya están tratando de revivir una situación que ya había muerto. Entonces, no sé, no sé en qué te ayudaría a ti. Pero mira, déjame decirte una cosa. Lo que pasa es que muchas veces hay que ponerse en el zapato del otro. Ay, Dios mío. Me explico, mira. Por ejemplo, de mí se puede decir muchísimas cosas y dura cuatro años y yo por respeto quizás a esa persona que tenemos un hijo en común, me quedo callada. Aguantando. Pero llega un punto que tanto caerle una gota o una piedra que le hace un bendito hoyo. Dirás, yo estoy cansado de tantos comentarios, de tanto esto. Y realmente, la realidad de lo que realmente pasó solamente la sabe él y Alessandra. Y elidad, pero vamos a suponer que él diga, ya, me rebelé y diga, Alessandra me fue infiel. No, pero espérate, si tú fueras inteligente, Mozart, de verdad, de verdad, este sería tu momento para tú volver a renacer de nuevo en la música. Sé inteligente y pon otro tipo de letras. Llévate de los demás, porque ahora, Robert, oye esto, ahora la gente. La canción tirándola a Alessandra y tú a ver. Ahora, ahora la gente, ahora la gente no se comunica por vía WhatsApp, ahora es por redes sociales y por canciones. Entonces, llévate de ahí, More. Tú tienes la herramienta, tienes el talento. El talento está ahí, está dormido, pero despiértalo, está ahí. Yelida, ¿qué se interpreta con que se joda todo según Mozart? Bueno, que a lo mejor él tiene la intención de meterse en la ola. ¿Qué debería? No, porque nada más falta que digan que esté en su mejor momento, porque imagínate tú. Mozart, Mozart, ya no solo es el talento. Ahora hay que meterle. Ay. Entonces, yo entiendo que ese consejo que te dieron, meterle. Oh, oh, métese en la ola. ¿Tú estás durmiendo? Repete el turno, continúa. Métese en la ola. Es la misma ola que está Caro, es la misma ola que está Noel, que se joda todo y que comience a tirar. Entonces, ¿tú le interpretas que eso significa, Yelida? Claro, que se joda todo y que él se va a meter la ola que debería, porque su carrera tampoco está en su mejor momento. José Ángel, ¿cómo usted interpreta el término que se joda todo by Mozart la para? Como el título de la canción de que saldría en los próximos días de él, usted ya está decidido a que si va a terminar más siete pies más abajo o subo al cielo, como tú lo quieres interpretar. Porque ya llega un momento que está harto, cansado. Se ha dicho tanto de mí que la gente no ha escuchado nada de mí. Eso es joda todo. Entonces, yo, mira, el mejor momento para un artista es cuando está en ciertos procesos en su vida de que el productor musical o la disquera lo meta al estudio para que drene y ahí sacar toda la furia que tiene por dentro y salen buenas producciones. Ay, Dios mío. Pero esta niña me la dijo algo que tiene mucho sentido común. Ella dijo, si hubiese sido algo de la música, lo deja. Pero recuerda que las historias tienen 24 horas. A lo mejor fue para causar expectativas. Qué brillante. Las historias tienen 24 horas. No, no sé, Robert Sánchez. O sea, tenemos 22 minutos descifrando. Mariachi, en voz de que se joda todo, ¿cómo tú explicas eso? No, no. Antes de... Tenemos 21 minutos descifrando, ¿por qué borrón un post? Nosotros somos brujos. Nosotros predeces. Mi amor, mira. Hubo una discusión. Mariachi, había otro tema que fue el que más se duró hablando y debatiendo. De hecho, quien introdujo a Mozart en la conversación fue... Fuiste tú. Qué brillante soy. Los puse a pelear a todos. Se mata. Mariachi, en voz de que se joda todo, vamos a la pausa. Tía Amelia Alcántara